Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Fíjense que este libro que estamos leyendo, es que lo voy a subir porque creo que quedé muy bajita. Este libro que estamos leyendo me ha gustado muchísimo, me ha entusiasmado muchísimo. Porque trabajamos ambos, bueno, ustedes y yo, pero me refiero a que trabajamos tanto nosotros como con los niños. Y cuando nosotros trabajamos y mejoramos, por ende todo nuestro entorno mejora. Por eso es que estoy muy entusiasmada con este libro, que es One Dyer, la felicidad de nuestros hijos. Que dice aquí, dice guía para ejercer una paternidad responsable, y como lo dije temprano, y saludable. Una paternidad saludable. Mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Ok, ayer nos quedamos en... Ay, esa música que se oye es porque yo vivo aquí en Acapulco, y tenemos carnaval, y vivo muy cerquita. Pero yo ya me metí porque ya es muy tarde. Ok, así que vamos a tener música y vamos a tener grabación. Ayer vimos... ¿Se acuerdan que ayer vimos dos pasos? Un niño no es lo que hace. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y vimos darles la oportunidad de ser responsables. Ok, hoy vamos a ver... Enseñales a disfrutar de la vida todos los días. Los niños que viven en un medio ambiente positivo, aprenden a ser positivos con respecto a sí mismos. Para cultivar el amor propio, es esencial proporcionar a los niños una vía positiva de acceso a la vida como manera de pensar. Dales ejemplos metódicos de la actitud de... Piensa en tu buena suerte cuando se sientan abatidos. Muéstrales con tu propio ejemplo que estás agradecido de encontrarte vivo. Que este es un hermoso lugar para vivir y que es el mejor momento en la historia de la especie humana. Hay algo positivo de lo que uno puede darse cuenta en todas las situaciones de la vida. Tener que fregar los platos es un momento ideal para sentirse agradecido de tener comida. Esa es una manera positiva de pensar. Cambiar una rueda pinchada es la oportunidad de apreciar el hecho de tener un coche. Cuando te pones a pensar en toda la gente del mundo que no lo tiene. Todavía más elemental es la satisfacción de hacer bien cualquier trabajo. Independientemente de lo simple o repetitivo que sea. Un contratiempo o un revés nos da las fuerzas y nos ayuda a encontrar herramientas para manejar los problemas. Esta manera de pensar y de reaccionar ante todas las cosas ayudará a los niños a adoptar actitudes similares hacia ellos mismos. ¿Qué tal? Fíjense, eso es hacer el cambio. El cambio en el pensamiento positivo. ¿Verdad? Pero bueno, ahorita lo checamos. Sigamos con el otro. Elogia en vez de criticar. Los niños a quienes se critica aprenden a hacer lo mismo consigo mismos y llegan a ser personas de poca dignidad. El elogio es una herramienta maravillosa en todo el proceso de criar niños. Recuerda que nadie, incluido tú, le gusta que le digan qué ha de hacer ni que lo critiquen. Los padres creen con frecuencia que están ayudando a sus hijos cuando los reprenden constantemente, suponiendo que crecerán teniendo en cuenta sus advertencias. Pero pregúntate, ¿me gustaría que me corrijan? ¿Mejoro cuando me critican constantemente? En realidad, cuando se nos corrige, tendemos a seguir siendo los mismos. Deseamos defender lo que hemos hecho y nuestra obstinación innata se niega a permitirnos aceptar las críticas. Detrás de casi todo reproche se oculta esta afirmación. Si te parecieras más a mí y vieras la vida como yo la veo, serías muchísimo mejor. Pero nadie, ni siquiera tu hijo, es exactamente como tú. Elógialo por intentar una tarea aunque no le salga bien y por correr riesgos. Crea un ámbito donde tus hijos sepan que están con ellos en sus esfuerzos, en vez de criticarlos y ya habrás dado un paso hacia la formación de una imagen positiva de sí mismos. Así que aquí tenemos que trabajar mucho. Como les digo, nosotros crecimos de una manera y es nuestra responsabilidad. Ahora sí que si nos apetece, si nosotros queremos, cambiar. Es nuestra responsabilidad para dejar un mejor legado a nuestros hijos y para que nuestros hijos dejen un mejor legado a sus nietos. Pero tenemos que empezar a romper patrones y empezar a disfrutar de la vida, a ser agradecidos, enseñárselos. Pero ellos no van a aprender si nosotros no lo hacemos. Ellos tienen que ver que nosotros agradecemos. Ellos tienen que ver que nosotros miramos de manera positiva la vida. Porque si no, ya les digo, por más que nosotros gritemos, los ejemplos hablan tan fuerte, gritan tan fuerte, que ahogan a las palabras. Entonces es muy importante que siempre tratemos de ser positivos. Era otra vez así, porque les digo que yo doy pláticas. Decía alguien, bueno, pero ¿cómo le hago? Bueno, dime algo, dime algo negativo. Échale, échale. Entonces, pues no sé, pero se me ocurre ahorita es que la música está bien fuerte y siento que no estoy grabando bien. Vamos a pensar, es un pensamiento negativo, ¿no? Pero si yo lo tengo que cambiar, digo, caray, hasta música va a llevar mi video. Entonces, de alguna manera, siempre tenemos que irle cambiando. Otro ejemplo, por ejemplo, yo subo escaleras todos los días, 90 escalones. Y cuando viene alguien a visitarme, dicen, ay, qué barbaridad, ¿cuántos escalones? Y yo digo, caray, eso me sirve para ejercitarme. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, es solo darle una vueltecita al pensamiento. Ajá, cambiarlo. Y cuando nosotros empezamos a dejar de quejarnos y empezamos a agradecer y empezamos a verle el lado amable a la vida, por ende, nuestro entorno también lo va a hacer. ¿Qué son nuestro entorno? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, hasta nuestros hermanos. Bueno, esa es una. Y la otra, ¿qué quedamos que era? Porque con la música me distraigo. ¿Cuál era el otro? Ah, dejar de criticar. Es necesario que dejemos de criticar. Es cierto, a mí tampoco, a mí me molesta que me critiquen. Ajá, me molesta y creo que luego hasta lo hago propósito. No, es cierto lo que dice aquí, cuando nos critican hasta lo hacemos a propósito. ¿Por qué? Porque nos molesta. Ajá. Porque siempre las críticas tienen que ser amables, tienen que ser constructivas. Dicen que no hay crítica constructiva, pero yo creo que sí. Cuando nosotros decimos, este, oye, una crítica constructiva, vamos a ver. A ver, algún ejemplo, estoy pensando, estoy pensando. Oye, deberías de leer un poquito más alto para que se te escuche mejor y se aprecie mejor tu voz, ¿no? Esa es una crítica constructiva. Una crítica destructiva es, este, oye, apenas si se te oye, no se te oye nada. Ajá. Este, a ver si haces más fuerte la voz o algo. Esa es una crítica destructiva. Por ejemplo, ¿no? Otra crítica constructiva sería, oye, sería bueno que hablaras, este, también de esto, porque sería, se haría más interesante. Ajá. Pero, una crítica destructiva es, no, es que a mí me daría pena compartir lo que tú hablas. Ja, 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 ja. Eso es una crítica destructiva. ¿Sí me explico? Cuando nosotros hacemos ese tipo de críticas, si las personas que por lo regular son los niños, no están fortalecidos, les vamos destruyendo su autoestima. Ajá. Entonces, siempre busquemos la manera de que la, de no criticas. Ajá. De que todo sea constructivo, sea para crecimiento y desarrollo del, del niño, de la niña. Ajá. Pero, ¿para eso qué tenemos que hacer? Empezar con nosotros. No ser tan duros con nosotros. No criticarnos. Ajá. Ser más consecuentes con nosotros, ser más empáticos con nosotros mismos y dejar de ser tan duros. Cuando nosotros dejamos de ser tan duros con nosotros mismos, por ende, dejamos de ser duros con los demás y especialmente con nosotros. Entonces, como ven, esas dos están buenísimas. Ajá. Y las tenemos que llevar a cabo. Recuerden, no es difícil. La verdad no es difícil. Pero aquí solo, solo necesitamos un factor y que ese factor es decisivo y muy importante. Autoobservación. Autoobservación. Es muy importante que nos estemos autoobservando y que nos cachemos. Ajá. Es importante que nos cachemos. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo espero que les haya aportado algo porque ese es el deseo más grande que tengo en mi corazón. Que estos videos que yo hago sean para su aporte, para su desarrollo, para su crecimiento, así como está siendo mi desarrollo y mi crecimiento. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Chao. Chao.